¿Puedes creer que el presidente del pueblo más pobre de América es uno de los hombres más ricos del mundo? Oficialmente Nicolás Maduro gana 4 mil dólares al mes. Pero según el periodista peruano Jaime Bailí, el mandatario venezolano ha construido una fortuna de más de 1.215 millones de dólares, producto de la corrupción y la esconde en diferentes paraísos fiscales. En una Venezuela devorada por el hambre y la pobreza, son muy pocos los que se pueden dar una vida de lujos. Y entre ellos, por supuesto, que se encuentra Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el polémico hijo del supuesto dictador Nicolás Maduro, y quien ha sido duramente criticado por llevar una vida llena de lujos. A continuación te dejamos algunos de los lujos más extremos de Nicolásito. La bodega secreta En un país donde el dinero no alcanza para nada, y solo el 3% de la población puede pagar un auto, de acuerdo al diario La Opinión, el heredero del presidente, tiene a su disposición la bodega secreta de autos de su padre, en donde podemos encontrar una colección de más de 10 camionetas Toyota Ford Runner, cada una con un valor superior a los 35 mil dólares. También posee una Ford Explorer en su versión más equipada, cuyo costo supera los 60 mil dólares. Asimismo, algunos periodistas han señalado que en la famosa bodega, también hay autos de la marca de lujo Lexus, así como camionetas Ilux y Tacoma. Sin embargo, la favorita de los Maduro es la camioneta Toyota Sequoia, que cuenta con todos los lujos que se requieren y tiene un valor de 64 mil dólares. Cabe señalar que hace algunos años, medios internacionales reportaron que en un viaje a Monte Carlo, Nicolásito manejaba un auto Ferrari California T color dorado, de más de 300 mil dólares. Aunque la noticia fue posteriormente desmentida. Es el hombre más poderoso de Venezuela. El poder de este joven de 31 años es tan inmenso, que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, considera que Maduro depende de su hijo para mantener el control absoluto, sobre la economía venezolana. Por si fuera poco, según información del diario El Mundo, Nicolásito controla las minas de oro, imparte órdenes a altos mandos del ejército cuando lo desea, y maneja un esquema de corrupción en el que compra grandes cantidades de oro a muy bajo precio, a través de la mafia, y luego revende dicho metal precioso a un costo más elevado al propio Banco Central de Venezuela, obteniendo así ganancias multimillonarias que hasta la fecha no han sido reveladas. Sus viajes Gracias a las ocupaciones de su padre, Nicolásito ha tenido oportunidad de viajar a los destinos más exclusivos y exóticos del mundo. Y por supuesto, nunca se limita en gastos. Según el diario ABC, tan solo en un viaje que Nicolás hizo en el 2014 con su padre a Nueva York, se gastaron 2.5 millones de dólares en cuatro días de visita, y cabe señalar que sus habitaciones fueron las más costosas, con un precio de más de 10 mil dólares por noche. Así es, mientras muchas personas en Venezuela pierden la vida por no poder pagar los 700 dólares de su tratamiento contra el cáncer, hace unas semanas el hoy diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, salió de vacaciones para visitar las playas más hermosas de Tailandia, donde se le vio paseando en un vehículo de lujo Mercedes-Benz con chofer, y hospedándose en los mejores hoteles. ¿Y tú? ¿Qué opinas del estilo de vida del hijo de Nicolás Maduro? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video en todas tus redes sociales, para que todos conozcan la cara de los Maduro que nos sale en televisión. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.